Esta canción se llama Corazón Sufrido ¡Exit no! ¡Exit no! ¡Se me cae! ¡Escúchanos! ¡Sí, sé! ¡Vamos a ser! ¡Vuelan el sol! 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 ¡Sigan bailando! ¡Sigan go세요! ¡Clar no te vemos, control shampoo! ¡Soy el grano! ¡Soy el grano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sendamos el grano! ¡Sendamos el grano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye pasito! ¡Monte la cadena mamacilla! ¡Monte la cintura mamacilla! ¡Monte la cadena mamacilla! ¡Ay corazón! Corazón, déjate sufrir, corazón, corazón, déjate llorar, corazón Triste estás y te sientes desvanecer, el dolor poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar, si muy triste estoy, no sé qué va a pasar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza y ojo Eso, así Y ahora solamente los solteros, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Corazón, déjate sufrir, corazón, corazón, déjate llorar, corazón Triste estás y te sientes desvanecer, el dolor poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar, si muy triste estoy, no sé qué va a pasar Si muy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar, si muy triste estoy, no sé qué va a pasar Para ti corazón sufrido, que no sufres más Ya no más Otro amor de creación Otro te quedará ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Gosta, gosta, gosta corazón! ¡Guerda! ¡Esa bendecinaba vacina! ¡Esa bendecinaba que arriesgó! ¡Ah! ¡Mueve tras sí! ¡Mueve tras sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eh! ¡Con saludo para ustedes! ¡Adiós, ayós! Gracias de corazón ¡Ay, qué drama, qué bonito! Sí Saben una cosa chicas Las chicas solteras